de desobediencia civil, fue arrestado mientras estaba cubriendo los eventos. Después las autoridades chinas dijeron que la razón por la que lo habían arrestado e incluso esposado, allí lo vemos cuando lo llevan, era por su propio bien, aduciendo que lo sacaron de la manifestación para evitar un posible contagio de COVID-19. Para las autoridades británicas, la explicación dada por las autoridades chinas es simplemente inaceptable y esperan una disculpa oficial, solo les informaron, como les mencioné, que era por el propio bien del periodista. Pues imagínense por el propio bien sacarlo esposado. Las protestas en China, principalmente en zonas como Shanghai e incluso en Wuhan, donde originó el brote de coronavirus, han llamado la atención internacional porque como pocas veces este país asiático está viviendo protestas que han iniciado como protestas pacíficas después de la muerte de 10 personas en un edificio que tuvo un incendio y algunos aducen que las víctimas murieron porque no se les permitía salir por estar en un confinamiento con la política de tolerancia cero con respecto al coronavirus. ¡Gracias!